¡Lláveme! ¡Aún no podemos movernos! ¡Voy a resolver esto! ¡Simon! ¡Ay, perfecto! ¡Oye, Simon! ¡Simon! ¡Simon, vas a latir para alguien! Sí, eso es justo de lo que se trata. ¿Y si abrimos el quemacocos? Por supuesto, cariño. ¡Muévanse! ¡Están en mi camino! ¡Simon! ¡Ah! ¡Esto se va a descontrolar! Y claro, aún no tengo poder. ¡Ah! ¡Esto está tardando demasiado! ¡No podemos movernos y nadie quiere jugar conmigo! ¡Eso hará que vayan más rápido! ¿Jugar? ¡Ah! 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 ¡Ay de verdad! ¡Ese niño es tremendo! ¡Simon, necesitas detenerte! ¡Ay, acá! ¡Oblígame! ¡Simon, no me hagas repetirlo, mocoso! ¡Ya no eres divertido! ¡Ya, Simon! ¡Vamos a calmarnos! ¡Mejor cálmate tú! ¡Ah, caray! ¡Tengo que cambiar mi estrategia! ¡Todos necesitan irse de aquí! ¡A ver, Simon! ¿A eso le llamas golpear? ¡Más bien son abracitos! ¿Ah, sí? ¿Qué te parecen estos abrazos? ¡Ay, eso qué! ¡Fue una caricia! ¡Yujú! ¡Aquí, Simon! ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Pensé que ese traje te haría súper fuerte. ¡Ya no te burles! ¿Simon? ¡Eso no es tu mujer! ¡Eres un grosero! ¡Oye, Simon! ¿Qué? ¿Te gustaría jugar a Kefdras? ¿Luchadores de sumo? ¿Puedo tenerlo? ¡Wow! ¡Súper cool! ¿Cómo se juega? Tal vez no sea la persona más adecuada para decírtelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Dulces sueños, amiguito. ¡Oh, casi lo olvido! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, mejor me callo! ¡El pequeño se quedó dormido! ¡Ay, perdón! Mi estrategia de bloquear el tránsito fue un éxito. Parece que tengo un nuevo prospecto. Sí, caballero, por siempre. ¿Puedes liberar el bloqueo? Sí, señor. Pintar Pintarécole Pintar